ser edificado, ser ministrado, Señor. Abrimos nuestros corazones, Señor, a tu palabra. Confiamos en ella, nos sostenemos en ella, Señor. Es nuestra luz, es nuestro camino. Y gracias, Señor, por la palabra que revelas, por tu Espíritu Santo para nosotros en esta hora. Amén y amén. Dios te bendiga, los que están mirándonos en sus casas también, bendiciones a ustedes. No sabía exactamente cómo llamarle esta predicación. Sencillamente le puse su presencia. Puede tener varios títulos, pero básicamente quizás es lo más importante. Sabes, hermano, desde un principio Dios siempre anheló vivir en comunión contigo y conmigo desde un principio, pero fue nuestro pecado que nos alejó de Dios. Había una comunión estrecha. Dice la Escritura de que el hombre y la mujer caminaban desnudos delante del Señor. No había nada de qué sentir vergüenza ni culpa hasta que entró el pecado. Eso nos alejó de Dios. Y andando el tiempo por medio del pueblo de Israel, Dios siempre quiso mostrarse a las personas. Y por lo menos con el pueblo de Israel, Él estableció la forma en que se iba a encontrar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, amados, la presencia de Dios está diseñada, o nosotros fuimos diseñados para la presencia de Dios. La razón de Dios crearnos era vivir con Él y estar cerca de Él. El salmista, en el Salmo 16, versículo 11, dice la Escritura, Con tu presencia, me llenas de alegría. Estando a tu lado, seré siempre dichoso. Porque ¿sabes qué, hermano? La presencia de Dios es el lugar natural de nosotros. El lugar natural de nosotros era la presencia de Dios. La atmósfera, los cielos, es el lugar natural de las nubes. Pues la presencia de Dios era el lugar de nosotros. Fuimos creados para estar allí con Él, en compañerismo con Dios. Y el salmista entonces dice, Con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado, seré siempre dichoso, bienaventurado, bendecido. Y la razón de la presencia de Dios en la vida de nosotros, es precisamente recibir esa dicha, esa bendición de estar en compañerismo con Él. Porque ese es nuestro lugar natural. Hasta que llegó el pecado. Y le estropeó todo. Entonces Dios utilizando, como les dije, a Israel, para mostrar su presencia, y su gracia y su amor al resto de las naciones. Entonces establece, amados, un santuario, como el que está en pantalla, o los que han estado conmigo en la escuela de disipulados. Y ahí en ese santuario, era el lugar de encuentro de Dios con su pueblo. Dios se encontraba allí con su pueblo. Pero para encontrarse con su pueblo, primero, en esa entrada, cuando pasabas esa única puerta, o esa única entrada, lo que te ibas a encontrar era el altar del sacrificio, o del holocauto. Ahí se sacrificaba el cordero. Porque sin derramamiento de sangre, no podíamos acercarnos a la presencia de Dios. Había un cordero que tomaba mi lugar. Ya que el precio del pecado es qué? El precio del pecado es muerte. Pues alguien tenía que morir. Así que, de forma simbólica y profética, que algún día vendría ese cordero que quita el pecado, ahí moría. Entonces, en ese altar, donde está humillando por allí, en ese altar se sacrificaba el cordero. Y un hombre, un sumo sacerdote en representación de todo el pueblo, entonces se acercaba al santuario, que es la tienda que está en el fondo. Y esa tienda tenía dos cámaras. El lugar santo, los panes, la lámpara, la unción o el perfume. Y luego había un velo que se abría y era el lugar santísimo. Y ahí había un arca, una pequeña bóveda que era hecha de madera forrada de oro. Y adentro tenía las tablas de la ley. Y tapando entonces, había una tapa llamada propiciatorio de oro macizo. Entonces, había unos querubines, también de oro, tallados de la misma pieza, de la misma pieza de la tapa. Esos dos seres celestiales delante de la presencia de Dios en esta posición. La ley nos acusaba. Los diez mandamientos nos acusaban. Fuimos la ley que nosotros, ¿qué? Quebramos. Pero la tapa cubría la acusación. Cristo, o más bien la tapa es símbolo de Cristo. El propiciatorio era símbolo de Cristo que Él cubre la acusación. Los que han estado conmigo en la clase de discipulados saben que esta clase es tremenda de principio a fin. Así que el arca representaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. El arca representaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. El arca no se podía tocar. Cuando se movía el arca esas varas eran lo único que los sacerdotes podían tocar cuando el pueblo se iba mudando en el desierto de zona en zona. Y se desarmaba el santuario y entonces amado había que cargar todo eso sin que se le pusiera la mano porque eso representaba la presencia de Dios y ninguna mano inmunda podía tocar la presencia de Dios. Porque Dios le pone límites a todo conforme a su naturaleza y a su condición. Así que andando el tiempo ya en el tiempo de los jueces dice la escritura que Elía era el sumo sacerdote los filisteos estaban enfrentados con Israel en una batalla Israel estaba perdiendo la batalla se les ocurre a Israel buscar el arca y llamarla a la guerra el arca no salía del santuario no podía moverse el arca sin la autorización de Dios así que se llaman el arca y ¿sabe qué pasó? Israel perdió y le quitaron el arca entonces el arca está en tierra filistea porque los filisteos decían este es el poder que ellos tienen el arca es lo que le da la victoria a ellos los filisteos no entendían todo pero sabían que eso era especial para ellos pero ¿sabe qué pasó hermano? las muertes fueron incontables dice la escritura que los filisteos comenzaron a enfermarse tumores por todo el cuerpo los que no tenían tumores se morían algunos calculan sobre 70 mil personas y cuando los filisteos ven que se está muriendo la gente dicen los sabios de los filisteos hay que sacar el arca de aquí porque nos va a acabar a todos aquí uno de ellos dijo no hagamos como faraón que fue necio soltemos ese arca hacen un carro nuevo y ponen el arca en un carro nuevo buscan dos vacas recién paridas que nunca habían recibido yugo sobre su cuello y ¿sabe qué hacen? montan el arca en la carreta y estas dos vacas recién paridas las soltaron por un camino para abajo vacas sin experiencia recién paridas y ¿sabe lo que ocurrió hermano? llegó a una tierra que se llama Bexemes y en Bexemes precisamente era una ciudad de la tribu de Levi y llegó allí y en Bexemes amados no sabían cómo bregar con el arca porque ¿sabes qué hermano? desde desde que llegó el tiempo de los jueces el pueblo había perdido la noción de la ley de Dios y la gente abrió el propiciatorio y murieron 50 mil personas del pueblo de Dios de una ciudad levítica el que le entiende lo que estoy diciendo la tragedia la locura de estas personas levantaron el propiciatorio y miraron adentro y la gente comenzó a caer 50 mil personas cayeron entonces llamaron a otra ciudad cercana israelita también que la recibieron y la llevaron a casa de un hombre llamado Abinadab y Abinadab entonces la tuvo en su casa con sus hijos y sus nietos posiblemente cerca de 60 a 70 años así hermanos cuando Saúl primer rey de Israel asume el reinado de Israel el arca no estaba en Israel o por lo menos no estaba en la ciudad capital de ese entonces Silo no estaba allí el arca estaba en casa de un israelita pero no estaba en el lugar correcto como le fue a Saúl usted sabe la historia porque Saúl fue un rey que gobernó sin la presencia de Dios era el típico rey que utilizaba a Dios para sus asuntos así que desde que ocurrió que Samuel era pequeño el profeta Samuel hasta que retomamos esta historia en breve llega David habían pasado cerca de 70 años el arca fuera de su lugar del santuario ¿sabes qué hermano? la gente puede vivir sin la presencia de Dios la gente se acostumbra a vivir sin el arca el pueblo de Dios se acostumbra a vivir sin Dios religión sin presencia fe sin presencia de Dios dando por sentado las cosas así que ¿qué ocurre? el arca entonces hermano está en casa de un hombre llamado Abinadab Eliezer un hijo de él se hace cargo del arca David llega al trono de Israel y de las primeras cosas que hace David es que reúne entonces a los ancianos y a los príncipes y dijo señores voy a buscar el arca voy a buscar el arca imagínense que voy a buscar el arca buscaron el arca y aquí está segunda de Samuel 6 verso 3 al 15 ya estaba David fueron a buscar fueron allá donde Abinadab colocaron el arca de Dios en una carreta nueva una carreta nueva posiblemente de buena madera David todo lo hacía con mucha excelencia David no era chapucero como nosotros David era excelente en todo lo que hacía una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab que estaba situada en una colina así que bueno ya en el caso de Abinadab ya había muerto quien estaba a cargo eran sus hijos y sus nietos pero como quiera se seguía llamando pues la casa de este hombre así que Usa y Ajío hijos de Abinadab guiaban esa carreta nueva iban por todo el camino ¿por qué? porque ellos estaban acostumbrados al arca ¿dónde estaba el arca? en su casa el arca había estado ahí posiblemente 70 años su abuelo estuvo con el arca su padre estuvo con el arca Eliazar y entonces ellos la tercera generación también no yo soy evangélico porque mis papás y mis abuelos y tatarabuelos son gente que viene de generación en generación yo no soy así pero los que sean que bendición así que iban se iban celebrando hermano todo el pueblo de Israel danzaba ante el Señor con gran entusiasmo como se supone que sea un culto entre nosotros si estamos celebrando la presencia de Dios la resurrección de Cristo a veces nuestros servicios son más aburridos que una fiesta de impío ¿está aquí conmigo? ¿está aquí vos el agua que lo entumeció? a veces llegamos aquí y el entusiasmo es tan pobre por no decir patético porque damos por sentado la presencia de Dios nos acostumbramos al arca todo el pueblo de Israel danzaba ante el Señor con gran entusiasmo cantaban al son de alpas liras panderas panderetas citros címbalos al llegar a la parcela de Nacón los bueyes tropezaron la carreta de momento ¿verdad? pero Usa extendió las manos sostuvo el arca entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento en el dominicano por su frescura ¿ves? y lo hirió de muerte ahí mismo de modo que Usa cayó fulminado junto al arca en medio de la fiesta y del traslado del arca ¿sabes qué hermano? este pasaje bíblico siempre ha sido conflictivo porque pero Señor pero Él fue con su buena fe escuche delante de Dios no es suficiente las buenas intenciones delante de Dios la revelación bíblica es bien importante por eso hay una revelación bíblica y doctrinal Usa sabía que no se podía tocar el cofre el arca ponme otra vez en pantalla por favor el arca y luego vuelves al punto donde estamos el arca no se podía tocar salvo por las varas porque representaba la presencia de Dios así que este hombre tocó la presencia de Dios con sus manos que pecadoras inmundas y dice la escritura que cayó fulminado porque la ira del Señor porque puso sus manos sobre el cofre no lo podía tocar y mucho menos sin derramamiento de sangre lo que nos accesa escuche a la presencia de Dios no es nuestra cara bonita ni lo decente que somos porque no lo somos somos pecadores dice la escritura lo que nos acerca a la presencia de Dios es el derramamiento de la sangre preciosa de Cristo eso nos acerca a la presencia de Dios ellos habían hecho fiesta pero no habían hecho nada de que sacrificio no ha habido derramamiento de sangre y para colmo tocas el arca imagínate un cable de que se yo cinco mil voltios que pasa por aquí y yo vengo a mano pelar y que hago y lo toco que me va a pasar me voy a morir de quien es la culpa mío del cable la naturaleza del cable es esa la naturaleza de Dios es santidad y si lo toco sin santidad o justificación de pecado la presencia de Dios que me bendice me puede hacer mucho daño David se enojó hermano cuando las cosas comienzan mal terminan mal Usa y Ajío se habían acostumbrado a tener el arca en su casa a veces la familiaridad con las cosas sagradas nos puede traer problemas nos familiarizamos tanto con la fe sobre todo los que tenemos mucho tiempo hemos sido nacidos por varias generaciones en la fe quedamos por sentados que Dios está aquí y el aguanta lo que sea no hermano Dios no tiene por qué vivir en mi casa si no es honrado y no es reverenciado él no está obligado a estar allí no está obligado a estar allí no lo está David se enojó cuántos se han enojado con Dios yo me he enojado con Dios usted no usted está bien pero gloria a Dios por lo pero yo sí yo me he enojado con Dios David no entendía David se enojó porque el Señor había matado a Usa pero Señor te estamos celebrando en una fiesta te estamos llevando al santuario y vas para para Jerusalén la capital del reino David se enojó y si alguien conocía a Dios era David es que si lo conocía lo conocía así que llamó aquel lugar Pérez Usa quebrantamiento de Usa nombre que conserva hasta el día de hoy puso en honor a ese dolor a ese quebranto de Usa este muchacho se murió intentando salvar el arca lo que ocurre es que nuestro Dios no es como el Dios de los paganos que hay que salvarlo si la caja se caía era problema de Dios a Dios no hay que salvarlo además si hace las cosas bien desde el principio no ocurría nada de eso y vamos a ver por qué ellos hicieron las cosas mal y terminaron mal cuando comenzamos las cosas mal terminan mal y hay gente tomando decisiones que desde el saque desde el primer lanzamiento tú sabes que eso es favor pero siguen para adelante y ellos comenzaron mal las cosas lo vamos a ver en un minuto así que se enojó David porque el señor había matado a Usa así que llamó aquel lugar Pérez Usa el quebrantamiento de Usa y así le llamaron al sitio cuando las cosas trágicas suceden hermano nos enojamos con Dios porque no entendemos cuántas veces tú no has entendido a Dios murió alguien y dice señor pero no te entiendo no sanaste a esta persona pero sin embargo sanaste a este que es un cabeza de coco porque Dios sabe por qué hace las cosas por eso es que tú estás en este lado de acá y él está en el lado de allá a ver aquel día David se sintió temeroso del señor y exclamó es mejor que no me lleve el arca del señor déjalo ahí no me lo va a llevar para nada para Jerusalén va y nos acaba nosotros allá también dejó el arca allí y como ya no quería llevarse el arca del señor a la ciudad de David Jerusalén ordenó que la trasladaran a casa de Obed de un tal Obed Edón oriundo de Gad llévesela ahí donde Obed la escritura no lo dice pero te imaginas la esposa Obed Obed no aceptes el arca ha matado a medio mundo mató a los filisteos mató a la gente de Pexemés mató a Usa no traigas el arca para acá habla con David muchacha es el rey no puedo decirle que no sabes que hermano mira lo que pasó fue así como el arca del señor permaneció tres meses en la casa de Obed Edón de Gad y el señor lo bendijo señor que lo bendijo a él y a toda su familia mató a medio mundo y a Obed lo bendijo la Biblia no lo dice pero te imaginas tú con tu esposa ahí viene el arca ahí lo traen Dios mío yo que soy un mentiroso que peleo con mi mujer me emborracho los fines de semana y la esposa Padre Santo yo que soy una amargada y chismeo de las vecinas y me quejo de mi marido allá viene el arca allá viene y se lo van a traer sabes que hermano el arca entrando por las puertas quizás de la hacienda de este hombre ya estaba entrando por todo el camino quizás Obed cayó al piso diciendo señor ten misericordia de mi yo soy un pecador yo estoy seguro que la actitud de este hombre fue diferente porque dice la escritura que bendijo a él y a toda la familia porque la voluntad de Dios es bendecir a tu familia es llenarte de bendiciones es honrarte pero Dios honra a los que le honran acuérdese Dios está en las de bendecir tu vida y tu casa pero hay unas actitudes con las cuales Dios no va a negociar con nadie pregúntenle a Dan y a Eva a Moisés pregúntenle a Pedro más acá hay cosas con las cuales Dios no va a negociar amados y sabes cual es la desobediencia Dios no negocia con la desobediencia habían instrucciones como manejar el alca Dios no trabaja con buenas intenciones no tú puedes tener la intención de ser muy buen esposo y amargarle la vida a tu familia o muy buena esposa muy buen hijo con intenciones no es suficiente con buenas intenciones puedes matar a alguien o hacerte daño así que Dios bendijo a Obed y a toda su familia verso 12 cuando le contaron a Rey David me imagino siempre el calizaje Rey usted no sabe que ha pasado Obed le va muy bien ahora mira financieramente tiene más empleados de momento le va todo bien tres meses de bendición Dios está bendiciendo a Obed entonces David descubre el agua dentro de la botella Dios está en la de bendecir a la nación de Israel su presencia es para bendición en cuanto le contaron al Rey David que por causa del alca del Señor había bendecido la familia de Obed y toda su hacienda hasta los empleados también cogieron la bendición de Dios David fue a la casa de Obed de Don ahí viene Obed ahí viene David el Rey con los séquitos y en medio de gran que algarabía trasladó el alca de Dios a la ciudad de David la fiesta otra vez si o no volvió la fiesta David fue contento con el alca señores Dios no nos quiere destruir Dios no nos quiere destruir es que las cosas hay que hacerlas bien me imagino la Biblia no lo dice que nadie se orientó como es que se trata con el alca y mira lo que pasa apenas habían avanzado seis pasos los que llevaban el alca los que llevaban el alca y el carro hello y el carro no está la carreta no están los bueyes había gente que llevando el alca ponme la foto allí había gente llevando el alca lo que la Biblia decía es que la presencia de Dios va en los hombros de sus que de sus ministros de sus levitas y sacerdotes ahí era que el alca tenía que ir ahí los bueyes no tropiezan los carros no funcionan la presencia de Dios no es para carros no es para edificios no es para los bueyes y las vacas la presencia de Dios es para la gente que teme al Señor así que ahora David trae el arca en los hombros de estos sacerdotes ministros de Dios pero fíjate lo que hacían apenas habían dado seis pasos seis pasos bueno aquí di solamente dos o tres entonces daban seis pasos y que hizo sacrificó un toro y un ternero engordado seis pasos y sacrificaban derramaban sangre en otras palabras Señor tu presencia va conmigo yo no la merezco pero aquí hay sangre que se ha derramado en mi lugar Señor tu presencia está conmigo yo soy pecador no me mate porque Cristo ya murió por mí en la cruz ¿entienden ahora hermano? lo que significa esto la presencia va conmigo porque alguien murió alguien derramó la sangre por mí ese se llama Jesucristo no puede haber fiesta a Dios sin que primero pasemos por la cruz de Cristo nadie puede acercarse a Dios si primero no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador primero llega el Cordero entonces llega la presencia están conmigo aquí David entendió que Dios no quiere destruir al contrario Dios quiere bendecir a su pueblo pero Dios demanda obediencia Dios demanda obediencia un padre no quiere destruir a su hijo a sus hijos pero quiere obediencia un padre quiere bendecirlos ayudarle pero quiere obediencia o papá ya renunció a la obediencia o la gracia quita esa obediencia no la quita la firma y la fortalece ahora bien llevar el arca de la presencia de Dios había que hacerlo de la manera como Dios lo había hecho se adora a Dios se sirve a Dios conforme a la revelación de Dios que importante que la iglesia conozca la palabra que importante que usted conozca la palabra se adora en espíritu pero en base a la revelación de que de la verdad adoramos a Dios en espíritu y verdad cuando no servimos a la presencia de Dios en espíritu y verdad hacemos de Dios o hacemos más bien una imagen de Dios incorrecta nos inventamos un Dios a nuestra manera porque no estamos sirviendo a Dios conforme a la revelación bíblica no se sirve a Dios a como a mí se me ocurra ponga el arca en un carro de bueyes no como Dios dice en los hombros pues en los hombros que va no es como se me ocurra es como está revelado en la palabra amén amado así que hermano el arca tenía que ir sobre que los hombros de sus ministros el espíritu santo que es la presencia de Dios no va a morar en los edificios hermano Dios no mora en los edificios este no es el arca de Dios esta no es la casa de Dios usted es la casa de Dios este no es el altar de Dios este es un templete altar es cuando nos reunimos varios hermanos nos cogemos de la mano y en el nombre de Jesucristo oramos ese es el altar de Dios ahí está él entre nosotros esto es una tarima estaba una vez en una iglesia de unos amigos y estoy estamos no había servicio estamos hablando me senté en el templete ay hermano no se siente en el altar esto un altar si no se siente en el altar oye suena espiritual suena espiritual no es bíblico hemos llegado a la casa del Señor suena muy bonito muy espiritual pero eso no es verdad hemos llegado a este edificio la casa de Dios llegó al edificio la iglesia llegó amén amados ahora el Espíritu Santo verdad nos da otra dimensión como termina esto por lo menos en el día de hoy verso 14 vestido tan solo con un esfoque de lino una ropita de lino una ropa modesta el rey el rey se puso a bailar con gran entusiasmo no fue vestido con ropas reales no fue vestido con su corona de rey David no iba con sus galas y sus séquitos delante de Dios David no iba así David iba como un muchacho como un joven celebrando al Señor con ropa simple David no era el rey David era el siervo de Jehová la oveja del Salmo 23 o más bien la oveja del pastor del Salmo 23 eso era David iba lanzando delante de su pastor cuando hacemos fiesta al Señor no vienes con tus títulos no vienes con tus cargos y tu magnificencia con nada de eso vienes tal y como eres alguien pecador arrepentido que por la gracia de Dios Cristo te salvó y te bendijo a ti y a tu casa no tienes nada de que pretender él es el pastor yo soy Popín amén eso es un cargo en la iglesia Popín es un cargo como está el Papa Popín es un cargo eclesiástico David aprendió la lección de la presencia de Dios la humildad en la presencia de Dios así que entre vítores y alzón de cuernos de carneros David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca la presencia del Señor hasta Jerusalén y la entraron entonces más adelante en el santuario donde reposó bendito sea para siempre David llevó el arca a Jerusalén y su reinado fue firme y nunca perdió una batalla Dios bendijo la nación sin embargo hubo guerras conflictos pero Dios siempre estaba en Israel la presencia de Dios no nos libra de conflictos pero nos da la victoria Saúl nunca se preocupó entre él el arca porque Saúl quería por su fuerza mantener su reino y su dinastía que pasó quebró para siempre sin embargo David reinando ya con toda su fuerza procuró el arca y Dios le prometió una dinastía que eterna y quien es el heredero al trono de David Jesucristo esa otra enseñanza verdad los que están en células saben de que estamos hablando ahora bien donde mora ahora la presencia de Dios donde mora ahora la presencia de Dios Juan 14 15 17 si me aman aquí le habla a sus discípulos obedezcan mis mandamientos la obediencia no queda a un lado por la gracia no la obediencia no está excluida no está incluida en la gracia y yo rogaría al Padre si me aman y me obedecen yo rogaré al Padre y Él le dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre me encanta me encanta Jesús es decir el Espíritu de verdad el Espíritu Santo al cual el mundo no puede recibir el mundo no lo puede recibir cuando yo no era cristiano no lo podía recibir porque primero tiene que derramarse la sangre de Cristo cuando se derrama la sangre de Cristo y tú la invocas en tu vida entonces viene y mora en tu vida el Espíritu Santo mientras tanto no mientras tanto no el mundo no lo ve tampoco lo conoce pero ustedes lo conocen sus discípulos porque permanece ¿dónde? con con ustedes y estará en ustedes le está diciendo el Espíritu de Dios la presencia de Dios va a estar contigo y va a estar en ti ¿quién es el arco ahora? ¿quién es el arco ahora? nosotros ahora somos portadores de la presencia de Dios el edificio no es portador de la presencia de Dios nosotros somos portadores de la presencia de Dios ya no es una carreta ya no es un una cajita un cofre una urna esa urna somos nosotros ahora el arca es usted y soy yo amén amado Efesios 4 30 32 no entristezcan le hablándole a la iglesia al Espíritu Santo en la forma en que viven como somos el arca ahora ey cuidado 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 como viven pueden entristecer al Espíritu Santo y si él se entristece puede irse de la casa él no tiene que aguantar las cosas en mi casa él no tiene que aguantar a la esposa mía gritando y voceando mi esposa no grita ni vocea él no tiene que aguantar a nadie él puede irse porque él es el Señor no entristecan al Espíritu Santo de Dios en la forma en que viven recuerden que él los identificó como suyos de quien tú eres así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención somos de Cristo y mi relación con Cristo me garantiza mi salvación amén líbrense de toda amargura furia enojo palabras ásperas calumnia toda clase de mala conducta porque está diciendo esto para no que contristar al Espíritu Santo que vive conmigo que está en mí soy su arca eres el arca de la presencia de Dios por al contrario sean amables unos con otros sean de buen corazón perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de quien de Cristo por cuanto el Espíritu Santo more en ustedes no lo entristezcan y la Biblia la revelación de Dios no da estas instrucciones porque estas cosas hermano traen muerte estas cosas traen daño estas cosas quiebran la bendición que Él quiere para tu vida primera vez Corintios 6 18 al 20 huyan del pecado sexual que dice huyan huyan ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo y el cuerpo es que el arca de que de la presencia de Dios porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo y el propio cuerpo ahora dijimos que es el arca de Dios los pecados sexuales llenan de inmundicia el arca la mala conducta lo que leímos anteriormente en Efesios llenan de inmundicia el arca quieres que Dios esté contigo y este grajo y este bajo y este mal olor aquí a chisme a adulterio a fornicación a inmoralidad sexual y quieres que Dios esté en tu casa pero nos estamos volviendo locos Dios nos quiere bendecir pero Él tiene sus reglas y la santidad no está en juego la obediencia mucho menos obediente don fue bendecido mucho más allá de lo que pensamos ni consulta bíblica la biblista mía preferida señora Santiago de Pérez me dijo no solamente eso ahorita en el intermedio me dijo los hijos de obediente don y él fueron los que cuidaban las puertas en el santuario después y la Biblia dice que eran hombres grandes y fuertes robustos Dios bendijo esa casa y hasta un llamado salió de allí a cuidar la presencia de Dios Dios te quiere bendecir que seas relevante en el reino de Dios pero hermano pero hay un precio que hay que pagar y es la santidad personal es la conciencia de quien vive contigo 24 7 no hay lugar decía David en donde huiré de tu presencia si voy al profundo del mar tú estás ahí si subo a lo alto del monte tú estás allí en donde me escondo para yo pecar asumo yo que decía David donde me escondo para pecar no hay lugar donde te puedes huir de la presencia de Dios entonces ante semejante regalo ante semejante gracia vamos a ser livianos con la presencia de Dios huyan del pecado sexual sigue diciendo en el 19 no se dan cuenta que de su no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que son el arco del Espíritu Santo quien vive en ustedes en donde vive con nosotros no vive en nosotros y quien nos dio el Espíritu Santo el Padre nos dio el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo y por la gracia de Jesucristo tenemos su Espíritu en nosotros ustedes no se pertenecen a sí mismos eso incluye tu cuerpo tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana porque tu cuerpo le pertenece ahora a la presencia de Dios porque Dios los compró a un alto precio en la cruz por lo tanto honren a Dios con su arca con su templo con su cuerpo yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana yo tengo que selar el arca de que alguien lo toque que no sea mi esposa o el Espíritu de Dios yo no puedo andar por ahí en problemas en pleitos en chismes en conflicto murmurando Efesios 5 18 al 19 no se emborrachen con vino los hermanitos que en las bodas como que contentito verdad y usan la libertad para pecar eso les arruinará la vida en cambio sean llenos del Espíritu Santo tan pronto una indigesta de alcohol el Espíritu Santo se entristece hay que revisarnos hermanos si queremos que el arca traiga bendición a mi casa no te acostumbres al arca o más bien a su presencia no te pase como 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 le pasó a Usa no si somos panas full Dios y yo somos panas full no yo no soy panas full de Dios él es mi padre mi Dios y mi rey y en Cristo soy su hijo y hay un amor reverente no somos iguales soy semejante no soy igual y si él nos hizo su amigo en Cristo pero sabes hermano es cualquier amigo dice la Biblia que cuando Juan vio a Jesús que era su amigo recostaba su cabeza sobre el hombro de Jesús y cuando Juan vio a Jesús que hizo cayó como muerto su pana fue mi amigo Jesús cayó como muerto cuando lo vi y caí como muerto y él puso su diestra sobre mí Juancito Juancito levántate soy yo estaba temblando Moisés bajó del del monte temblando ante la presencia de Dios y yo y usted nos damos el lujo de ser livianos en la presencia de Dios sin temor sin reverencia en cambio sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos himnos canciones espirituales entre ustedes haciendo música al Señor en el corazón haciendo música al Señor le encanta la música y la buena música que es la música Ponzo Joan los músicos nuestros hacer música vamos a hacer música pero no es música para que la gente se divierta para que la gente celebre al Cristo de la gloria amén termino en Santiago tengo el tiempo encima Santiago 4 4 al 10 gente adúltera hay padre Santiago a la iglesia universal de la época gente adúltera no saben que la amistad con el mundo es enemistad de Dios no habla de los amigos en converso habla de abrazar las ideas del mundo los conceptos del mundo la cosmovisión del mundo como la gente como el mundo piensa por lo tanto cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o suponen en vano lo que dice la palabra el espíritu que le ha hecho moral en nosotros el espíritu que le ha hecho moral en nosotros nos anhela de una manera que celosa celosamente el espíritu santo que mora en ti tiene celo por ti tiene un celo santo por ti y cuando las cosas no están bien cuando andas en tibieza en frialdad permitiéndote cosas que no te tienes que dejar pasar en tu vida él empieza a prender todos los sensores y a llamarte ven vamos a pasar tiempo juntos coge el texto bíblico quiero hablarte quiero tratarte quiero hablar contigo él nos anhela él nos anhela y nosotros envueltos en nuestra vida en nuestra vida y sabes que hermano un día del arca de la presencia de Dios va a salir muerte y entonces señor que pasó donde estaba yo he estado aquí donde tú estabas no le preguntes a Dios donde está esa pregunta la hace el caín a caíno a abel a adán segundo culto ya adán lleva donde están como aquí conmigo siempre acá esas preguntas las hace él en la próxima crisis no preguntes donde está Dios pregúntate donde estoy yo revisa de primero tú no revises a Dios no hagas como David que se enojó rápido mira para allá lo que Dios hizo David tú estás en desobediencia con el pueblo que hace esa caja monta en la carreta donde estás tú el espíritu que él hizo morar en nosotros nos anhela para que te anhela para bendecirte para hacer lo que hizo en la casa de Edón de Edón bendecirte quiero ir a tu casa Popin quiero bendecirte a ti y a los tuyos pero él da mayor mayor que mayor gracia yo le llamo a eso una extra gracia gracia plus cuando pides un hamburger dice dame doble queso quieres queso extra Dios da gracia extra por eso dice Dios resiste a los soberbios pero da gracia ¿a quién? a los humildes David vestido con el efot y sometanse pues a Dios resistir al diablo y el diablo tiene que qué acérquense a Dios eso es hablándole a la iglesia hermano no es a los inconversos a la iglesia acérquense a Dios y el que se acercará a ustedes porque Dios los quiere bendecir limpien sus manos pecadores purifiquen su corazón ustedes los de doble ánimo hermanos que un día están bien y un día están un día están muy santos un día están muy pecadores aflíjanse lamenten lloren que la risa se convierta en llanto y que el gozo se vuelva triste o entren en tristeza en otras palabras que está hablando ¿de qué está hablando? 10 humíllense ante el Señor y el que el los honrará Él lo levantará Él te va a bendecir pero tienes que humillarte delante de Dios tienes que hacer como David seis pasos y sacrificaban el animal somos pecadores ¿y qué hace Dios con el que se aflige y el que se humilla? doble gracia mayor gracia mayor gracia ¿cuántos quieren esa mayor gracia? inclina tu rostro hermano mire amado Dios te quiere bendecir Dios quiere bendecir tu casa Dios no está en el negocio de hacerte daño Él está en el en el en el mismo negocio de siempre evitar que tú te hagas daño eso es el negocio de Dios evitar que Popín se haga daño el negocio de Dios es bendecir tu vida Él envió a Cristo no para destrucción dice la Biblia que lo mandó para qué para salvación pero la obediencia no está en juego la humildad la humildad no está en juego el reconocimiento de la necesidad de Dios no está en juego la presencia de Dios está en tu casa está contigo por los tuyos para bendecirte para que donde quiera que tú vayas la presencia de Dios vaya contigo y Dios te prospere en el trabajo en tu matrimonio y eso no quiere decir que no vas a enfrentar problemas los vas a enfrentar oh si pero Dios va a pelear contigo va a pelear junto a ti vas a luchar claro que si en tu trabajo en tu matrimonio con tus hijos con tus padres vas a luchar con enfermedades con asuntos financieros con tu jefe con tus empleados pero Dios va a estar contigo Dios se va a alegrar y se va a gozar contigo Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir porque Dios quiere que seas bendito con su presencia porque fuiste diseñado para vivir con Él le pertenecemos a Él si estás aquí quieres orar conmigo y reconoces que que hay cosas que mejorar en tu relación con Él cosas que pueden contritar el Espíritu Santo en tu vida ponte en tus pies conmigo diciendo Señor yo necesito resolver algunas cosas yo quiero que tu presencia en mi vida sea para bendición de los míos yo quiero que tu presencia en tu vida tenga espacio en mi corazón y si te estoy contristando Señor perdóname si estoy siendo muy liviano si estoy como que muy acostumbrado a las cosas del Señor y he perdido la formalidad la solemnidad la reverencia Señor perdónanos en esta hora claro queremos tu bendición pero te queremos a ti por encima de la bendición tú eres nuestro origen Señor nuestro propósito nuestra razón de ser eres tú bendice a mis hermanos que ellos como yo en ocasiones nos hemos andado Señor como como Edom humilde a veces nos hemos portado como usa siendo temerario atrevido delante de ti Padre ayuda a mis hermanos ayúdanos danos esa doble gracia aleluya aleluya danos esa doble gracia danos esa doble gracia danos esa unción de gracia en esta hora Padre que nos dé la capacidad de honrarte que te honremos en nuestro cuerpo que no permitamos que nada ni nadie toque el arca que somos nosotros y cuando el pecado nos toque que corramos humildemente a tu presencia porque Señor el justo puede caer siete veces y siete veces tú lo levantas danos un corazón humilde Señor para abrir nuestro corazón a tu favor y a tu gracia y que la presencia de Dios esté sobre cada uno de los hermanos sus casas su familia y todo lo que son y tienen en sus manos tú los bendigas a cada uno de ellos Padre en el nombre de Jesús si no has conocido todavía Jesucristo y quieres entregarle tu vida a Cristo y hoy quieres entregarle tu vida a Jesús levanta tu mano como señal que en esta tarde le quieres entregar tu vida a Cristo habrá alguien que todavía no ha recibido a Cristo y lo quiere hacer solamente levántame tu mano para llorar por ti habrá alguien que quiere recibir a Jesús si no hay nadie los bendigo adelante gracias por estar conectado con nosotros en el día de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho todavía y activar las notificaciones recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de este número de teléfono que aparece en pantalla y si tienes alguna petición especial puedes escribirnos por el mismo a través de WhatsApp síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como Amor a Quisqueya y recuerda mantenerte en sintonía con nosotros la próxima semana Dios te bendiga que tengas feliz resto del día